Casi cuarta fecha del torneo mexicano y la máquina celeste de Cruz Azul apenas está por cerrar su plantilla. Hoy llegó a la Ciudad de México, procedente del Brasileira Oserio B, el joven de 21 años de edad extremo, Paulino Boya, que está por presentar exámenes médicos. Les tenemos el reporte. Paulino Boya arribó la mañana de este martes a la Ciudad de México con poco conocimiento de lo que es el fútbol mexicano y Cruz Azul, pero destacando las cualidades que le puede aportar al conjunto de Robert Dantes y Boldy. Estoy muy contento, estoy feliz y motivado por este gran desafío que Dios proporcionó para mi carrera. Espero concluir con los objetivos del clube y dar mi mejor siempre con la camisa de Cruz Azul. Mi objetivo es llegar, conquistar los objetivos del clube, hacer una buena temporada por aquí, poder ayudar y honrar esta camisa que es tan gigante aquí en México. Mi calidad es un jugador habilidoso que va para arriba y tiene buenos pasos, buenos chutes. Espero mostrar todo dentro de campo. Es un fútbol muy competitivo, que tiene grandes equipos. Espero llegar aquí y poder dar mi mejor como siempre. Sí, fue complicado el inicio. No era el arranque de torneo que nosotros hubiéramos querido. Se trabajó una pretemporada bastante bien para comenzar con el pie derecho. No pudimos conseguirlo. Obviamente el equipo estaba impaciente de poder conseguir un resultado positivo. Se da ahora el fin de semana pasado en base al trabajo. Se tuvo una semana muy buena. Sabíamos que no podíamos dejar ir más puntos y yo creo que el equipo se convenció de eso. Hicimos un gran partido. Yo creo que en todas las líneas el equipo funcionó bastante bien. Y creo que esa es la cara que debe demostrar este equipo de aquí en adelante. Sabemos que esa es la única forma en la que este equipo puede conseguir buenos resultados y esperemos tener esa constancia. El equipo ahora se dio cuenta que trabajando con la intensidad que trabaja, con ese compromiso, con esa constancia que se trabajó esta semana, el equipo puede conseguir cosas importantes cuando el equipo se relaja, cuando el equipo deja de hacer las cosas que hace bien, ahí es cuando el equipo se nota vulnerable y luego se vienen partidos que nosotros mismos nos complicamos. Si bien hay equipos que siempre hacen una gran inversión, pero en esto ya no se sabe. Muchas veces en el papel hay favoritos y termina siendo totalmente lo contrario. Por ahí lo dijo Pablo, creo que hace un tiempo los billetes no juegan, juegan los equipos, los grupos que se forman bien. Y ahora nosotros estamos para competirle a cualquiera sin duda. En la práctica de este martes destacó la ausencia de Luis Romo, ya que se convirtió en padre este lunes y recibió un permiso especial por parte del club, reportó para Central Fox, David Espinosa. Bueno, revisemos entonces cómo le ha ido y quiénes han sido los últimos brasileños en la noria. Fabio Santos, 26 partidos. Alemao, recordado más por el carisma que por lo que hizo sobre el terreno de juego con 14 juegos. Marañao, no carismático y tampoco hizo grandes cosas sobre la cancha. Acaba pronto, va a ser, para quitar, salvo Piñeiro, el resto no hicieron nada, 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 pero nada en el Cruz Azul.